Hola, buenas, muy buenas a todos. Estamos hoy con un crack, con Quique Pérez, un cómico canario para los que no lo conozcáis, de Lanzarote. Hace poco estuvo en Leitmotiv, pero bueno, preferimos que se presente él mismo, que seguro que lo hace mejor. Vale, Quique, échale caña ahí. Bueno, yo no me atrevo a presentar lo mejor que lo has hecho tú, porque yo soy de presentaciones cortas, pero bueno, pues eso, lo he dicho. Quique Pérez, un cómico, un imbécil profesional y fan y jugador profesional de Eplax también. Estás federado, aparte. Tendrás que demostrarlo en el torneo oficial. Oye, oye, tengo muchas ganas de saber en qué nivel estoy. Hay muchas esperanzas puestas en ti, ¿eh? Yo estoy a tope, ¿eh? Muy bien, muy bien. Nada, te quería preguntar cómo estás llevando la cuarentena estos días tan, bueno, que tenemos que estar en casa. Supongo que te habrá cambiado un poco los planes, ¿no? Tú que viajas tanto y tienes tantos, bueno, tantas comedias y tantos shows que hacer, ¿no? Bueno, dense cuenta que en Canarias tenemos la parte buena y la parte mala. La parte buena es que cuando esto empieza a remitir, al estar apartaditos un poco de todos ustedes, pues la cosa va a ser más controlable. Pero la parte negativa es que yo para moverme, pues prácticamente todos los fines de semana tengo que coger avión. Nosotros aquí entre islas nos movemos en aviones y esa es la parte chunga, que no sé hasta qué punto empezar a ser normal coger aviones para empezar a movernos a trabajar. Y sobre todo lo más importante es que mi gran fuente de ingresos son los teatros, que son aglomeraciones de gente. O sea, yo creo que eso irá con más calma todavía aún. Claro, eso será poco a poco aparte, claro. Sí, bueno, y ya te digo que lo estoy llevando, pues intentando ponerle una sonrisa a la incertidumbre, llevando rutinas positivas, haciendo a mi hija una futura campeona de Blacks. Y aunque sea una tramposa, que ya vieron el vídeo que subí, pero bueno, poco a poco le está dando caña. Justo queríamos preguntarte un poco eso, ¿a qué juegos de mesa juegas aparte del Blacks, obviamente? A ver qué estás haciendo así en casa. Bueno, pues tengo tres juegos estrella. Uno es el Blacks, otro es el Tabú y otro es uno que se llama Pregunto Yo, que se puede jugar para dos personas, que es lo que hago con la madre y la niña. Y bueno, pues un juego de preguntas y apostar a doble o nada y tal. Y el Tabú, estoy incluso haciendo directos con la gente y estoy jugando al Tabú con los seguidores. Así que esos son mis tres juegos, digamos, estrella que tengo ahí. Qué guapo. El próximo paso es hacer una partida online, ¿eh? ¿De Blacks? Pero claro, pero tú, ¿sabes qué? Chicos, les prometo que le he estado dando vueltas de cómo hacerlo con mis seguidores, con mi tablero. Pero claro, no le veo la legalidad. Claro, porque el toque de los seguidores, cuando en el turno de los seguidores no sé, no sé, tendrían que decirme dirección, fuerza, es un poco complicado. Es complicado, pero bueno, seguro que algo saca, dale una vuelta. Seguramente que sí, seguramente que sí. Oye, y te queríamos preguntar, ¿cómo nos conociste? O sea, el primer impacto con Blacks y qué es lo primero que pensaste cuando lo viste. Bueno, yo me enamoré de Blacks en la fase de... ¿Cómo se dice? De crowdfunding. Iba a decir crowdfunding, ¿no? En la fase de crowdfunding vi el juego y yo que siempre he sido un aficionado tanto del futbolín como de las chapas. Dije, bueno, esto tiene lo mejor de las dos cosas. Y me enamoré, me enamoré del proyecto y recuerdo hablar con ustedes para decirles que, oye, que iba a tope y que iba a ponerme ahí de mecena. Y afortunadamente, digo, ansiando que me llegara y cuando me llegó... Encima, cuando me llegó, me llegó a Sevilla. Sí, sí, sí. Estando en Sevilla, que estaba trabajando 14 horas al día, rodando una serie. Y claro, y lo tenía en mi casa sin poder jugar. Y lo tenía, estaba ahí en Sevilla. Y hasta que no llegué a Canarias no pude disfrutarlo del todo. Pero los conocí así, los conocí con el proyecto todavía en marcha. Y bueno, yo que soy bastante, digamos, visionario, sobre todo para jugar, para los huevos. Dije, bueno, esto va a triunfar sí o sí. Y me tiré de cabeza, tío. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Nos quedamos flipando cuando vimos que nos escribías. Es que, tío, no. Y después yo flipé porque, claro, es que ustedes, cabrones, son muy listos, tío. Porque, encima, me quedé flipando cómo luego tiraron de jugadores de primera visión y jugadores españoles que estaban por fuera en la liga inglesa y tal. Y decía, claro, claro, tío. Es que lo tienen todo atado. Otro cabronazo. Está todo aquí. Y así, un poco en relación al proyecto, ¿tienes alguna cosa que te guste, pero también alguna que no te guste? Para, bueno, para un poco, para mejorar a vosotros. Vale, bueno, a mí, sinceramente, a mí el juego me gusta del todo. Yo le daría una solución que no la sé exactamente y aprovecho que estoy hablando con ustedes para preguntársela, que es la de cuando hay tiros con la portería dificultando. Es decir, cuando la portería estorba para un tiro cerca de tu propia portería... Ah, vale. Si se puede sacar, no. ¿Eso está claro? ¿Esa regla está clara o no? Bueno, ahí hay un... No se puede. Hay un vacío legal ahí. Vale, vale. Porque nosotros, mis colegas que vienen a casa a jugar, hemos decidido que de, digamos que de 30 metros para para tu portería, digamos de 30 metros poniéndolo en escala, ¿no? Sí, sí. A escala sería pues a 15 centímetros cerca de la portería, se puede quitar la portería. Vale, vale. La podemos quitar. Cualquier golpe que te dificulte, pero que sea siempre de 15 centímetros hacia tu portería, la podemos quitar. Y es como estamos jugando. Pero claro, para mí ese vacío legal está ahí, que claro, ustedes son los ingenieros y es los que le tienen que dar una vueltita al asunto. No, a ver, realmente, o sea, la norma es que no se puede quitar, pero luego cada uno hace lo que... Lo bueno es que cada uno se monta sus reglas también. Claro, 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 claro. También es lo divertido, que cada uno se... Así que... Pero bueno, cuando montemos el torneo internacional en Canarias, que lo vamos a montar, eso ya lo tenemos que tener decidido ya. Sí, sí. Igual que los goles fantasma, que ahí también han habido peleas importantes. Claro, pero los goles fantasma yo aplico la norma del fútbol. El VAR, ¿no? Sí, sí. Pero con V, ¿eh? Con V. Porque el VAR lo utilizamos siempre porque ahí siempre jugamos con cerveza. Pero yo utilizo, yo con mis colegas utilizo la de, oye, si no entra la pelota entera, no es gol. Sí, sí, sí. Esa es la buena. Esa es la buena. Muy bien. Qué guay, tío. Ahí eres legal. Pues, tío, aprovechando de... Que estamos hablando de temas de juegos y tal, no sé si te imaginas, bueno, o no sé si lo sabes, que tenemos previsto lanzar un nuevo juego en breves, ¿vale? Tía, qué guay. Sí, un poco siguiendo la misma mecánica, ¿vale? Un juego de madera, que se juegue con los dedos, pero de otro deporte, ¿vale? Entonces, no sé, te queríamos preguntar a ver qué te imaginas o cuál te gustaría, ¿vale? Que lanzáramos. Pues, es que siendo de madera y sin más datos, porque, por ejemplo, a mí el baloncesto, el baloncesto no se me ocurre de otra manera que no sea con sistemas hidráulicos, aunque sean pequeñitos. Todos nos dicen el baloncesto. Claro, por eso que yo el baloncesto lo descarto y lo descarto porque si solamente me das el dato de madera y me das el dato de la sencillez que es lo que hace extraordinario el plaques, que es tan sencillo, que lo hace extraordinario, yo creo que el baloncesto no podría ser tan sencillo. Ya. Entonces, yo pienso, ¡guau! Pues, como, es que, no lo sé. Porque no se me ocurre algún deporte que pueda ser. O hay que hacer cosas locas, ¿eh? O sea, nos han dicho boxeo, natación, que ya me dirás tú cómo lo haces eso, pero bueno. ¿Natación? Llenando el tablero en el grifo. De agua, ¿no? Pues, bueno, me voy a tirar a la piscina y voy a decir... Es que a mí, digamos, los deportes que más se me puede ocurrir que pueden tener algún sentido, pues el hockey, no sé, el hockey estático. El hockey es uno de la lista. Tenemos ahí algunos seleccionados ya, sí, sí. Por eso, de repente, el hockey, que los artilugios sean con algún palo que pueda moverse, que pueda oscilar el palo, no sé. Estoy perdido, pero yo por tirarla, ¿eh? De hecho, nuestra comunidad nos han enviado algún vídeo del ploquei. Con el mismo plaques. ¿Sí? Explícale, Jordi, cómo es el ploquei. Sí. Cogen, es para cambiar la modalidad en el mismo juego. Pones la portería, la giras y la pones como... Vamos a decir... Vale. Que juega igual, pero cambia la portería. Vale, que es mucho más difícil. Bueno, no, porque al final el cabo del ancho es el mismo. Sí, sí. Porque es muy difícil, es decir, es muy difícil, bueno, sí, si la pelota bota, pero claro, casi todos los goles son rasos. Ya han jugado con la pelotita, incluso con la monedita plaques, como si fuera el, ¿sabes? Ah, claro, claro, claro. Como el disco. Vale, 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 tiene sentido. pues por ahí, si hay alguno que ya lo ha intentado y le ha dado una modificación, es porque puede ser viable. Sí, sí. Hay vuelo este árbol. Cito el ploquei, ¿eh? Yo también, yo lo dejo ahí, mi apuesta es ok. Perfecto. Ahora te toca a ti un poco alguna pregunta que nos quieras hacer, sea del proyecto, un poco a nivel personal, lo que sea. Pues, tío, aunque parezca mentira, tengo un montón. Dispara, dispara. Tengo un montón de preguntas. Para mí, la primera es, es decir, ¿en qué se inspiraron? ¿En la chapa? ¿En el futbolín? ¿Cuál fue la inspiración real? Bueno, la inspiración vino de que Aritz vio un vídeo en redes sociales de una cosa parecida, un tablero, pero que no era ni de fútbol. Era como, ¿sabes las ferias estas que a veces montan en los pueblos? Pues, había un tablero como gigante, como mesa de comer o así, y lo vio y me dijo, oye, Jordi, ¿crees que podríamos hacer aquí algo? Que Aritz y yo somos amigos de toda la vida, yo soy más ingeniero, él es más de empresa, y entonces estuvimos como mirando qué podríamos hacer que fuera eso, lo que es el plug portátil, fácil, y estuvimos haciendo prototipos con amigos, comprando la madera nosotros y fabricando, y fuimos sacando cosas hasta que el plug es ahora. Claro, somos futboleros y queríamos que fuera algo de fútbol, entonces dijimos, oye, un campito así de fútbol pequeñito que sea portable, con nuestras reglas y demás, le dimos así una vuelta, y lo que dice Jordi, fabricamos los primeros prototipos, empezamos así a promocionarlo, entre, bueno, a moverlo más que nada entre amigos y conocidos, y a la gente le flipó, y nada, a partir de ahí fuimos moviéndolo y promocionándolo, en splice de niños que coincidió con que era verano, ¿sabes? Ya te digo, es que claro, tiene toda la lógica del mundo porque el plugs es un juego bastante feriante, bastante feriante, hecho con maderita, a pesar de que ustedes al final le han dado un toque industrial para que sea rentable, por supuesto, pero al fin y al cabo tiene mucho de artesanía, ¿no? Total, son materiales, de hecho, nos pasa que mucha gente nos pregunta por el precio, y a veces dicen, ostras, pues es caro, pero luego la misma gente lo reciben y dicen, ostras, pues lo estoy viendo ahora que lo veo en persona, porque claro, es el hecho del internet, que no lo ves en persona hasta que te llega, y nos dicen, ostras, pues totalmente justificable el precio, el material es muy bueno, la calidad. Claro, tío, y bueno, y la durabilidad del juego, tío, es decir, muy animal tienes que ser para que este juego no te dure 15 años, tío, ¿sabes? Da igual, da igual. Es que el juego, al ser de madera, pues la durabilidad que tiene es todo el cariño que le eches, porque al fin y al cabo encima viene con dos pelotas, viene con repuestos, pues oye, tío, ya te digo que esos juegos son los típicos que si los cuidas y los aguantas, se los puedes pasar a tus hijos, ¿sabes? Totalmente, totalmente, sí, sí. Qué guay. Y nada, ahora te queríamos preguntar que nos dijeras algo loco o lo más loco que te ha pasado así en tu carrera, no sé, artística o aunque no sea en tu carrera, ¿no? Alguna anécdota, algo loco. Sí, las que no son de mi carrera son todas ilegales y son delitos, no se pueden contar ninguno. Luego fuera de cámaras, ¿no? Bueno, mira, ya que estamos hablando de deporte, voy a contarles una anécdota del sitio más raro donde yo actuaba. Vale. Vale, yo, bueno, es que a lo mejor lo conocen al tipo que me lo propuso porque ahora es muy conocido, muy famoso, de hecho es el único español que está en la UFC, Juan Espino, el guapo. Ah, sí, sí. ¿Saben quién es? Sí, 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 claro. conocen, ¿no? Bueno, es Gran Canario. Vale. Bueno, pues un día Juan, que somos colegas, nos llamamos, pues un día me dice, oye Kike, quiero que actúes en mi gimnasio. Digo, pero Juan, ¿cómo en tu gimnasio? ¿Cómo hacemos eso? Dice, bueno, quiero que actúes en el octógono, tiene un octógono oficial como la UFC, y digo, pero Juan, pero si eso es todo, tiene todo rejas y tal, dice, no, no, eso se puede quitar, le quitamos una reja y tú te subes por la parte de atrás y el escenario es el octógono. Pues bueno, tío, yo que soy un cara dura, le dije, Juan, para adelante, tío, bueno, un cara dura es que también le tengo miedo a Juan, que a mí le dice que no. Y dije, Juan, para adelante, y claro, según se iba acercando la fecha, me decía, oye, ya tengo todo lleno, voy a poner 100 butacas en la parte del tatami del gimnasio y tal, y claro, yo iba acercándose la fecha y decía, pero bueno, ¿dónde demonios me voy a meter? y al final lo hice, porque claro, encima, fíjate, que la exigencia de él era, oye, Quique, vas a estar en el octono, pero en el octono no puedes entrar con zapatos. Que tuve que hacerlo en calcetines y me mandé un monólogo para 100 personas en su gimnasio, arriba del octono, y hay fotos de esos para dar fe y ahí como un campeón, y bueno, y bien, salí por la puerta grande ahí. Guau, que bueno, que bueno. Imagínate. Algo diferente, totalmente. Que luego, por cierto, cuando Juan empezó en la UFC, a mí no se me ocurrió otra cosa que por vídeo retarle a una pelea. Empecé a hacer como que estaba entrenando y tal, y que bueno, que lo mataba, que a dónde iba la UFC, que lo iba a reventar, que yo lo podía reventar sin necesidad de ir a la UFC. ¿Hay vídeo o no? Hay vídeo de cuando me coge, que me coge en un benéfico, de fútbol sala, hay un benéfico de Navidad, hace dos años de fútbol sala, que jugaba Jonathan Viera, Vitolo, Vicente Gómez, un montón de jugadores de Las Palmas. Sí. Y era para un niño, un niño de un boxeador, que tenía problemas en el cerebro y tal. Bueno, pues, nos llaman como invitados, a Juan, y a mí también me llaman como famosillo para jugar. Y me agarró, me agarró en el descanso, me dio unos guantes, me dio un casco, y me dijo, venga, hola, vamos a pelear. Y de antes. Y de antes de 4.000 personas me metió una zarandeada allí, que flipa. Un knockout, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Encima, cuando me tenía en el piso, me dijo, me dijo, dame la vuelta, dame la vuelta para hacer espectáculo y haz como que me estás ganando. Y yo le decía, Juan, no puedo. Ayúdame tú, porque no puedo darte la vuelta, hermano. Así que imagínate, tío. Qué bueno. Y vale, pues queríamos también preguntarte si tienes en mente así ahora alguna persona así, influyente, que le tengas confianza, que creas que le pueda gustar, que hagamos una entrevista, charla así como la que estamos haciendo contigo. Pues mira, lo tengo claro, es decir, yo lo tengo clarísimo, porque encima, para que sepan la anécdota entera de por qué me llego el juego a Sevilla, la dirección que yo les di para que me llegara el juego a Sevilla es la dirección de Differen. Differen es la productora de David Sainz y Teresa Segura. David Sainz, el creador de Malviviendo y bueno, pues un director y un productor canario que lleva en Sevilla 12 años. Vale. Yo estaba trabajando en octubre, en esas fechas ahí, para ellos, y yo la dirección que les di fue la de su oficina. Pues claro, yo trabajando, yo estaba rodando y el mensajero llegó con ese paquete, con un paquete que claro, ya desde fuera vislumbra alguna cosita, ves un baloncito. La pinza. Sí, sí. Pues claro, Teresa Segura, que es la directora de la productora y la mujer de David Sainz, llamó a David Sainz como ¡Guau, qué guay, David, lo que compraste y tal! ¿Por qué? Porque no se fijó que venía el hombre mío. Y claro, y se quedaron, ellos se quedaron con la tristeza de que me lo traje para Canarias. Digo, no, no, chicos, porque la verdad que no pudimos jugar porque acabamos reventados. Y claro, durante ese mes no pudimos jugar y se quedó en la cajita y tal cual en la cajita me lo traje para Canarias. Y la gente de Differe, la gente de David Sainz, Antonio Velázquez, bueno, toda la gente de Malviviendo que trabaja en esa productora ahí en Sevilla, se quedaron rascadísimos porque encima ellos tienen una oficina súper guapa, que tienen una máquina, tienen una máquina de arcade de las antiguas, tienen una canastita y les viene al pelo, tío. Entonces, yo les reto a ustedes a que le den el toque a David Sainz de mi parte, a Differe, a Teresa Segura y estoy seguro que van a entrar por el arro, tío. Venga, 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 hecho. Tienen que tener un plug las oficinas, ¿eh? Hombre, claro, es que encima la oficina, que es para verla, la oficina tiene alguna parte, es como Google pero chiquitito. Es todo como diversión ahí, todo muy relajado y un plug les pega en la oficina a muerte, tío. ¿Uno o más? Sí, 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 bueno, ya te digo, allí son cuatro trabajando pero cuando hay rodaje por ahí pasan al día 20 o 30 personas. Claro, para montar unos torneos ahí, sí, sí. Claro, claro. Y, oye, queríamos que, bueno, que hablaras un poco de ti, de tus proyectos personales, de, bueno, que te hicieras un poco de promoción, vamos. Vale, vale. Bueno, ahora, afortunadamente, esta cuarentena me cogió en mi mejor momento. que yo digo, afortunadamente y no desgraciadamente porque mucha gente dice, hostia, compadre, cuando mejor me iba se paró todo. Yo le tengo que dar gracias a la vida que afortunadamente es cuando mejor me iba porque si me coge hace dos años me termina por reventar. Yo ya estaba reventado que no podía pagar alquiler, imagínate ahora. Entonces, afortunadamente nos cogió bien, nos cogió con los teatros llenos, afortunadamente, las fechas que se han caído que ahora parece que es todo un desastre pero afortunadamente se han reubicado y las vamos a hacer en el segundo semestre y la gente las entradas casi ni las está devolviendo sino que está manteniendo la entrada para volver a verme en las siguientes fechas. Y bueno, pues eso, estaba con Pólvora que era mi show de este año y con el Eunuco, una obra de teatro escrita por Jordi Sánchez, el recio de la que se avecina y que este año la propusieron para Canarias y estaba ahí haciendo un papel en esa obra que es una producción bastante grande. Entonces, estaba compaginando esos dos shows con ir de vez en cuando a Madrid, había salido lo de Leitmotiv que les doy una exclusiva y es que el martes estoy como una fuente desde casa. ¡Ostras! ¡Qué buena! Ahí estaremos, ahí estaremos también. Y bueno, no lo sabe nadie, es decir, me llamaron anoche, anoche me llamaron que oye Kike, que el martes quiere a Andreu que entres de tu casa y para que hables con él un rato porque siga haciendo el programa en su casa, pues bueno, pues que el martes estoy en Leitmotiv pero sin salir de Gran Canaria. ¡Qué bueno! Está bien mantenerlo ahí, que no sea puntual. Sí, la verdad que, mira, la verdad que lo de, mira, ya tuve por hablar y por hacer unos autobombos, afortunadamente cuando fui a Buenafuente, pues claro, uno va a Buenafuente como un juvenil, como un cadete, como alguien, el novato de turno y afortunadamente, tío, me trataron con todo el cariño del mundo y Andreu me hizo saber que, oye, que eso no iba a ser una cosa puntual sino que me conocía, que sabía de mi trabajo y que la idea era que cada dos o tres meses estuviera una aparición por ahí y ya te digo, tío, que súper contento con eso. Bueno, el monólogo lo hemos visto y estaba muy chulo. ¿Cuál? ¿El monólogo el de Leipzig? Sí, vale. Oye, si quieres esta cuarentena he subido ayer uno a YouTube entero, es de 2016, pero bueno, claro, ustedes, como si les subo uno de 2008, o ustedes nuevos todos. Pues sí, sí, totalmente. El que me he meado de risa estaba en tu página web y he visto el videoclip, ese que empieza a que falla y hostia, qué bueno, macho. Bueno, es que en su día se me ocurrió hacer un personaje que era como un rapero que tenía más motivación que talento. Es decir, un rapero, el típico rapero que sabe cómo es cada cosa. Es decir, él tiene claro cómo se hace, pero no sabe hacerlo. ¿Sabes quién te digo? La ejecución no es lo suyo. Exactamente. Él sabe lo que hace un rapero todos los pasos que hay que hacer, pero no tiene ni puta idea. Pues se me ocurrió ese personaje hace unos cuantos años y en la cuarentena lo he recuperado. Entonces, claro, del aburrimiento pues yo voy a recuperar a la destrucción que era un alter ego que yo tenía ahí y bueno, pues hemos sacado tema nuevo ahora en la cuarentena, si quieren lo pueden ver por ahí, que se llama Duro Cuarentena porque un DJ, Dani Romero, un DJ canario que también ha tenido su éxito algunos veranitos por ahí. ¿Lo conocen a Dani Romero? Sí. Bueno, pues Dani Romero es colega porque es también canario y bueno, me mandó un mensaje y me dice Kike, tío, me parto el culo con lo de la destrucción, me meo de la risa y tío, me hace recordar a un montón de colegas míos que quieren empezar y me piden ayuda y no hay manera y tal. Y me dijo, oye Kike, estoy en mi casa aburridísimo con los ordenadores, con las mesas de sonido, ¿por qué no te hago un tema y tú me mandas frases y lo hacemos? Y está hecho, y está hecho, lo tenemos ahí. Ostras. Lo tenemos ahí hecho. ¿Qué es el hit del verano? Hombre, como sigamos así, por lo menos en la primavera seguro, tío, porque no hay muchos temas que estén sacando ahora. Oye, una pregunta que se me ha ido ocurriendo durante la marcha. Vale. ¿Tú qué eres? ¿Del Tenerife o de Las Palmas? Yo soy de Las Palmas. Yo soy de Las Palmas. Yo soy de Las Palmas reconocido. El equipo de fútbol, ¿eh? El equipo de fútbol. Sí, sí, la lente deportiva Las Palmas. Sí, sí, yo soy, bueno, yo soy de la lente deportiva Lanzarote primero, que estamos en tercera división ahí luchando. Claro, porque mi isla de nacimiento es Lanzarote, lo que pasa es que yo vivo en Gran Canaria por trabajo y por amor, vamos a decirlo, no nos pongamos románticos, pero yo no digo por trabajo para hacerme el duro, pero es por amor realmente. Entonces, pues yo soy de Lanzarote y luego de la lente deportiva Las Palmas, lo que sí es cierto que yo no soy de esos fanáticos. yo como canario, pues no tengo ninguna rivalidad con el Tenerife y también me alegro un montón cuando el Tenerife, oye, y siempre suele ser que se alternan, ¿no? Cuando uno está bien o está mal. Como va a ser marido en las islas. Lo que pasa es que a mí, a mí se me, yo totalmente he declarado que soy aficionado de la lente deportiva de Las Palmas. Hace dos años fui el protagonista de su campaña de abonado, así que ya, ya he cobrado de ellos, así que ya no puedo renunciar. Y en ese sentido está clarísimo que soy de la Unión Deportiva. Qué bueno, tío. Muy bien. Pues, pues nada, ya, ya no te queremos robar más tiempo. No, tío, yo he encantado la vida de hablar un rato, de poner a hablar con ustedes en persona, bueno, persona. Bueno, como se puede, sí. Ya habrá tiempo para eso. En el torneo oficial de PLAX ya, ya no veremos las caras. Seguramente, tío. Y bueno, ya les digo que yo me comprometo a montar la delegación de PLAX aquí. Y montamos la delegación aquí si es que ya no existe y cuando se quieran tirar para acá una semanita cuando se pueda volar, aquí tienen casa y montamos aquí un torneo que flipa la pena. ¡Buah! Qué buena, qué buena, qué buena. Cuéntame con ello, ¿vale? Muy bien, Kike. Oye, pues te lo agradecemos mucho, tu tiempo, nos ha encantado estar contigo charlando y nada, que seguimos en contacto. Ya lo sabes, muchas gracias por todo, como siempre. Igualmente, chicos. ¿Vale? Así que... Igualmente, un beso muy grande y a seguir dando caña, ¿vale? Que es maravilloso lo que hacen. Muchas gracias. Igualmente, Kike. Gracias, chiquillos. Hasta luego. Un saludo. Chao, chao.